En Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino, aparece un personaje que tiene en su habitación colgado un póster de Snoopy. Encima de su caseta, Snoopy teclea en su máquina de escribir. Era una noche oscura y tormentosa. Un inicio tan sugerente y tan emocionante que hace que Snoopy no pueda seguir escribiendo más. Me llamo David Almengol. Soy comisario de exposiciones y junto a la artista Lili Hartmann, vamos a hablar este miércoles en el K2M de dos temas fundamentales en el arte. La construcción de expectativa y la potencia emocional de la práctica artística. Si os apetece compartir con nosotros expectativas y emociones, Lili y yo os esperamos.